Vamos a cambiar de tema y es que dramáticos rescates fueron captados por las cámaras en distintos puntos del planeta y el peligro es el denominador común. Las imágenes hablan por sí mismas. Veamos. Una niña de sólo 11 años de edad es arrastrada por una potente corriente en una playa en California. Y aunque se sujeta a un poste, no logra mantenerse a flote. Su padre y unos monos samaritanos se lanzan al rescate, pero terminan sumergidos en las agitadas aguas hasta que con la ayuda de una canasta, los socorristas logran salvarlos. A merced de la furia del mar, quedó también un navegante que fue sorprendido por una tormenta mientras paseaba a bordo de un velero en Hawái. El mástil de la embarcación quedó destrozado. El hombre estuvo cinco días a la deriva sin agua ni alimentos. Finalmente, cuando estuvo más cerca de la tierra, los guardacostas captaron su llamado de auxilio y fue rescatado. De cara a la muerte se vieron otras cinco personas cuando la lancha en la que viajaban estalló en llamas en Colombia. Una chispa en el motor desató el infernal incendio que alcanzó mayor magnitud porque cargaba galones de gasolina y un tanque de oxígeno. Presas del terror, sus ocupantes se lanzan al agua para escapar del fuego y la ayuda llega a tiempo para salvarles la vida. Una segunda oportunidad le dio el destino a un obrero de la construcción que se cayó del sexto piso de un edificio en China mientras echaban abajo una pared. Por suerte, uno de sus pies se atascó en un gancho que sobresalía de un balcón y quedó colgando de cabeza. Y afortunadamente, en ninguno de los casos hubo víctimas que lamentar. El obrero se salvó gracias a que sus compañeros de trabajo lograron atarlo con una soga segundos antes de que se rompiera el gancho que lo sostenía.